El Hospital General Zona Este iniciará operaciones entre julio y agosto de este año, precisó José Adrián Medina Amarillas, titular de la Secretaría de Salud de Baja California. El nuevo Hospital General de Tijuana estará ubicado en la colonia El Florido, donde anteriormente se encontraba el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. En diciembre del 2022, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció la construcción del Hospital General en la Zona Este, esto durante una conferencia de prensa matutina en Tijuana. En esa ocasión, la mandataria indicó que la construcción finalizaría en diciembre del 2023, pero ese mismo mes anunció una nueva fecha a mediados de este año. Medina Amarillas mencionó que la adquisición del equipamiento le corresponde al gobierno del estado, mientras que la contratación de personal estará a cargo del nuevo sistema federal centralizado, el IMSS-Bienestar, que inició su transición en abril de este año en Baja California. El titular de la Secretaría de Salud del Estado también detalló que antes de que el nuevo Hospital General inicie operaciones, habrá adecuaciones para el acceso al nosocomio. Se van a tener que hacer las adecuaciones, ya está platicado con SIDUR, para que haya un acceso directo del Boulevard 2000 hacia el hospital. La intención es que esté lista la habilidad para cuando se inaugure el hospital. El funcionario estatal contó que el compromiso es que el hospital de la Zona Este se ha inaugurado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, antes de que finalice su administración, por lo que están comprometidos en lograr la apertura en los próximos meses. Para Primer Sistema de Noticias, reportó Carlos García.